Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Primeros Pasos para tu primera exportación. Lleva tus productos a los Estados Unidos. ¿Quieres comenzar a exportar a Estados Unidos, pero no sabes dónde comenzar? ¿Estás buscando ampliar tu cartera de clientes y quieres encontrarlos en Estados Unidos? Los expertos de DHL te orientarán en tus primeros pasos para la exportación, el comercio internacional y el e-commerce. En este primer webinar te ayudaremos a navegar la documentación que necesitas para exportar. Te orientaremos acerca del rol de las aduanas y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos, puntos claves a tener en cuenta y mucho más. Previamente, permítanme saludar a los nuevos miembros de ConnectAmerica.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. ConnectAmerica es la plataforma para hacer negocios más importante en América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual, totalmente gratuita, que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial, para que así estas empresas logran hacer más y mejores negocios. ConnectAmerica ha sido desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de Google, DHL, Sealand, Facebook y MasterCard. Como parte de estas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos, en los que les acercamos expertos de estalla mundial. Se los ponemos a un clic de distancia para que discutamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados, para que desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otros. Esta y muchos otros cursos y seminarios están en línea disponibles en la Academia ConnectAmerica, sin costo alguno para los miembros de la plataforma. Así que los invitamos a participar activamente en ConnectAmerica.com. Esta herramienta es de ustedes. Aquí podrán chequear anuncios de compra de grandes empresas, gobiernos de la región y del BID, conectarse con empresarios en la región y en el mundo, informarse sobre nuestros próximos webinars, entrenarse con cursos en línea y webinars disponibles en la Academia ConnectAmerica. Todos los webinars que transmitimos, como este, son grabados y están disponibles en la Academia ConnectAmerica para que los tengan como material de referencia. También los invitamos a que sigan a ConnectAmerica en Facebook y Twitter para mantenerse informados con las últimas novedades y premios que tenemos para ustedes. Ahora permítanme presentarles a Miriam Benalcázar, gerente regional de aduanas y de asuntos regulatorios de DHL Americas, quien presentará el webinar de hoy. Miriam es responsable de asuntos aduaneros y regulatorios para los países de las Américas. Anteriormente, se desempeñaba como gerente de cumplimiento aduanero para los Estados Unidos para DHL, cubriendo áreas específicas de cumplimiento con requerimientos de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, implementación de las regulaciones de los tratados libres de comercio, entre otros. Extendemos un afectuoso agradecimiento a Miriam por su amable disposición de compartir su experiencia y lecciones aprendidas con los miembros de ConnectAmerica. Hacia el final de la presentación, tendremos un espacio para resolver a una de sus preguntas, así que los animamos a escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Este panel está ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla. Yo recogeré sus preguntas para que Miriam les dé respuesta hasta el final del webinar. Nuevamente, bienvenidos y ahora le doy la palabra a Miriam. Hola, Cata. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Es un gusto para mí estar aquí con el equipo de, con Cata y el equipo de ConnectAméricas y con ustedes para conversar un poquito sobre las pautas básicas de comercio internacional y entrando en detalle, no tan detalle, pero a nivel básico de la parte de exportando a Estados Unidos y cuáles son esos procesos y requerimientos que vale tener en cuenta cuando sus productos van a ingresar al mercado estadounidense. En la siguiente diapositiva, en la agenda, pueden ustedes ver los puntos que vamos a cubrir más o menos durante esta conversación. En los primeros tres, es una idea macro de comercio internacional, las bases de comercio internacional, logística y documentación clave que es requerida a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel global en términos generales. Entonces, aquí quisiera darles una base para luego entrar al detalle de la introducción del rol de aduanas y otras agencias gubernamentales, los puntos claves para importar en Estados Unidos, los tipos de declaraciones, agencias regulatorias y productos restringidos, los acuerdos preferenciales de los que pueden tomar ventaja, panorama general del proceso y recursos adicionales, para dejarles con algunas herramientas a futuro. Bueno, y la siguiente parte, entremos un poquito a lo que es bases de comercio internacional. En las bases, aquí, bueno, como les comentaba, las bases de comercio internacional se basan en tres pilares. La ley aduanera internacional se basa en tres pilares, que son la clasificación del producto, que nos dice qué es el producto, y eso basado en los estándares creados por la Organización Mundial de Aduanas bajo el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías. O como ustedes pueden tal vez conocerlo, el código armonizado, el sistema armonizado de codificación, a nivel internacional son seis dígitos y los países lo implementan con manera local para propósitos estatísticos, más que nada, con ocho o diez dígitos. Yo sé que América Central acabó de mover el proceso o la clasificación del sistema armonizado a un numeral de diez dígitos, no hace mucho. En algunos países de América del Sur, Mercosur tiene ocho dígitos y otros tienen diez. En Estados Unidos, la clasificación es de diez dígitos, los últimos cuatro más para términos, como les decía, de estatístico, ¿no? Los seis primeros dígitos del código arancelario es lo que determina qué tipo de producto es y generalmente en la regulación local o en el código, el sistema armonizado local establece algunos requerimientos adicionales, beneficios, etcétera, que vamos a ver aquí en un momento. De una vez sabiendo qué es el producto, también tenemos que saber, no, Cata, perdóname, me quedo ahí todavía, el valor. ¿Cuánto vale el producto? Y aquí hay una, esto está basado para la, basado en el acuerdo de valoración de aduanas de la Organización Mundial de Comercio. Y hay dos puntos claves que hay que tener en cuenta aquí. Es la diferencia entre valor comercial y valor aduanero. El valor comercial es el valor pagado por el producto en el punto de venta, el valor de compra, de transacción. Y el valor de aduanas puede variar de ese producto o de ese valor comercial. Y eso es teniendo en cuenta que el valor de aduanas para propósitos aduaneros constituye la base imponible para los derechos de aranceles de importación. Estos están definidos o determinados por la administración aduanera mediante la ley y reglamentos respectivos locales. Entonces, una gran diferencia ahí es que les puedo, que ustedes probablemente han tenido visibilidad, es que valor aduanas puede basarse o contener lo que es el transporte de la mercancía. Además del costo de la mercancía en general con la compra y venta, el transporte es un valor adherido que se debe declarar en el valor aduanero en algunos países. En la mayor parte de Latinoamérica, el transporte de la mercancía debe adherirse al valor de la mercancía para propósitos de la base imponible en aduanas. En Estados Unidos, el transporte no es parte de la base imponible. Entonces, únicamente el valor pagado por pagar de la mercancía. Y de ahí el último pilar de la ley aduanera es las reglas de origen. ¿En qué país fue hecho, producido o obtenido el producto que ustedes están transportando o internacionalizando? Y las reglas de origen se basan en el acuerdo sobre reglas de origen de la Organización Mundial de Comercio. Estos tres son los pilares que definen la base, los requerimientos aduaneros a nivel internacional. Pero siempre cabe recalcar que la interpretación y aplicación de varias de estas dependen de las leyes y regulaciones locales. Entonces, cada país o grupo o unión aduanera interpreta estas reglas o estos acuerdos, los implementa mediante regulación local, y esa regulación es la que establece qué se debe o no se debe hacer en el punto de importación y exportación. De todas maneras, esto es importante saber y tener en cuenta porque esta información es lo que debe constar en los documentos que ustedes van a crear para el transporte, certificados de origen, factura comercial, descripción completa y detallada. Es clave tener en cuenta etiquetado o marcado también, ¿verdad? Que refiere a las reglas de origen. Cata, ¿me ayudas? Ahora entremos en lo que es logística en sí. La internacionalización, el proceso de internacionalización que ustedes llevan, tiene varios puntos en el proceso, ¿verdad? La planificación, el desarrollo de relaciones, construir la infraestructura, asegurarse que están cumpliendo con las regulaciones para el tipo de negocio que ustedes desarrollan. No vamos a entrar a todo este macro de internacionalización, pero sí quería resaltar que un punto clave de este proceso de internacionalización es la logística. Definir el proceso logístico que ustedes quieren seguir para su producto y para llevar su producto al mercado de destino, que en este caso vamos a cubrir Estados Unidos. Puntos claves a tener en cuenta cuando están iniciando este proceso de internacionalización desde el punto de vista logístico. Estas son preguntas que les quiero dejar y que les diría, tomen una foto con memoria, una memoria fotográfica aquí. ¿Qué es el producto? ¿Cuán grande es mi envío? Quisiera trabajar directamente con el transportista o usar un intermediario, ¿verdad? Ahí es la responsabilidad y quien me apoya. ¿Poseo el conocimiento para hacer el proceso de exportación? Declaración detallada de licencias o permisos de exportación, etcétera. ¿Qué tan rápido necesito que el envío llegue a su destino? ¿Estoy bien con un proceso marítimo o necesito un proceso aéreo o tal vez un proceso express aéreo? ¿Cuáles son las responsabilidades y riesgos que tengo bajo mi contrato con el vendedor o comprador, con contratos de servicio, etcétera? ¿Requiere mi envío algún manejo o proceso especial, temperatura especial, empacado especial, etcétera? Todas estas respuestas van a definir el medio de transporte que ustedes deben usar y cuánto dependerían de un tercero, ya sea un broker, un intermediario, un agente u otros. La respuesta a estas preguntas, y por lo que les menciono que te vale tener una memoria fotográfica de estas preguntas, es porque puede cambiar con el tiempo. Es decir, una vez ustedes estén iniciando el proceso de internacionalización o la llegada al mercado de Estados Unidos, las respuestas van a ser unas, pero tal vez a medida que adquieren expertise en el proceso, quieren asumir más responsabilidad y trabajar con otros proveedores, eso puede modificar su modelo de negocio. Entonces, es clave tener estos puntos en mente. La cadena logística tiene los puntos de preparación, los términos de, que es clave para entender, perdóname, le voy a darle una vueltita aquí. Para la preparación, lo clave es saber qué es su producto, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta qué es su producto para poder entender cómo ese producto, cuál es la mejor manera para llevar ese producto a destino y cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta como los que habíamos revisado en las preguntas anteriores. Los términos de comercio que ustedes están llevando en el proceso de internacionalización o los cinco terms es clave. ¿Cuánta responsabilidad asumen ustedes versus al importador o exportador de los otros en el otro mercado? ¿Qué tanto quieren que el importador de Estados Unidos asuma la responsabilidad en el proceso aduanero o quieren ustedes tener todo ese control? ¿Qué también significa responsabilidades adicionales? El ciclo logístico de la venta, es decir, la cadena de suministros, la producción, abastecimiento, cómo lo quieren distribuir, distribuidor al consumidor final o distribuidor a un importador mayorista. El proceso de importación también puede variar significativamente dependiendo de quién es el importador, ¿verdad? Y cuánta responsabilidad asumen estos dos escenarios. Y obviamente la modalidad de transporte depende de la respuesta de las varias preguntas anteriores, el tipo de producto, el tamaño del producto de cada envío y la rapidez que requiere su llegada al mercado estadounidense. Ahí pueden ustedes tener aéreo courier, aéreo carga, que es un proceso estándar, un poco más pausado que el courier, o marítimo, ¿verdad? U otros. Bueno, con eso entremos a los puntos generales o requerimientos generales de documentación. ¿Qué antes si me ayudas? A la siguiente también. Los documentos que deben tener en cuenta o que vale tener en cuenta para cubren o el objetivo de estos documentos es cubrir, contener la información clave para el proceso de exportación y de importación, ¿verdad? Información clave es información del exportador, quién está enviando el envío. Información del importador y responsable de pago de derechos de impuestos. En caso de que el receptor y el importador o la persona que está pagando por impuestos sea diferente, tienen que estar bien definidos en esos documentos. Descripción completa y detallada de la mercancía. Valor de la mercancía. Clasificación arancelaria, que es el código del sistema armonizado que hablábamos de los 10 dígitos en Estados Unidos. Y los pedidos de comercio. Estos generalmente están incluidos en lo que es la factura comercial. Y entro un poquito en detalle en la factura comercial en un segundo. Pero en términos generales, la factura debe contener toda esta información para poder facilitar el proceso de declaración aduanera, tanto en exportación como importación. Documentos adicionales a la factura es la guía de transporte, que es creada por el transportista. El lista de empaque, que no es siempre requerida, pero sí generalmente lo va a requerir si tienen productos variados y diferentes, y varios productos o varias cajas de un mismo producto, ¿verdad? Ahí la lista de empaque es requerida, piezas múltiples. Certificados de origen. Esos aplicarían dependiendo del producto y de cualquier beneficio o programa especial que ustedes se quisieran acoger. Y las respectivas licencias, permisos o certificados, dependiendo del producto. Bueno, hay generalmente productos restringidos. Van a necesitar una licencia y un permiso. Y también podemos entrar un poquito más en detalle en esos puntos. Pero, en general, aquí la clave es tener en cuenta que la preparación de estos documentos es vital para el éxito de la exportación y de la importación en los bienes del país de destino. Porque algunas de estas licencias, permisos o certificados, que tal vez no sean requeridos al momento que ustedes exportan de Latinoamérica, pero son requeridos al momento de importación, no necesariamente ustedes tienen un lapso suficiente de tiempo para poder hacer ese proceso de esos requerimientos o de esos permisos en el momento en el que el producto llega al destino. Lo ideal es que cualquier certificado, licencia, permiso, viaje con el envío, porque algunos de esos son de producción o ejecutados en origen, ¿verdad? Por ejemplo, el certificado fitosanitario. Entramos en la factura en la siguiente página. La factura comercial, un poquito más de lo que les mencioné anteriormente, pero es el documento principal utilizado para determinar el valor de la mercancía para efectos de despacho aduanero. Este es el documento base o clave que la aduana va a usar para determinar qué se está importando, cuánto vale el producto importado y cuáles son los detalles alrededor del mismo, restricciones, etc. La factura debe contener información importante para el despacho aduanero. La descripción detallada de la mercancía y su respectiva clasificación arancelaria. La clasificación generalmente la puede hacer el agente aduanal en Estados Unidos que está haciendo el proceso de importación, pero es recomendable que ustedes como exportadores tengan conocimiento de exactamente qué están exportando y qué estarían importando en Estados Unidos y provean este número si es posible, porque evitaría cualquier malentendido, cualquier declaración incorrecta en destino. Cuando hablamos de una descripción detallada de la mercancía, es clave asegurarse que estamos evitando términos generales como muestras o como partes. Tenemos que especificar partes de qué tipo de producto, muestras de qué textiles, productos médicos. La descripción le deja saber tanto a la gente que está haciendo el proceso de importación o al broker en Estados Unidos como a la aduana, qué es exactamente el producto. Y bueno, que si ustedes incluyen la clasificación de 10 dígitos o 6 dígitos por lo menos, eso le ayuda mucho más, dándole la descripción a nivel global con el sistema armonizado. Primero, cantidad y valor unitario y total del envío. El país de origen de las mercancías es clave, requerido para el proceso de declaración. País de origen donde fue producido o obtenido. Términos internacionales de comercio o los incoterms. Aquí es donde quisiera expandir un poquito en qué es esto. Aquí nos referimos cuando hablamos de los términos internacionales de comercio o incoterms. Los términos internacionales de comercio son tres letras, un sigle de tres letras, creados y administrados por la Cámara de Comercio Internacional. Son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Y se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delineando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual de transporte internacional de las mercancías. Los incoterms no son el contrato de compra-venta, pero sí dan visibilidad en el proceso, unas mejores prácticas que dan visibilidad en el proceso para entender o definir la responsabilidad de cada una de las partes, el comprador y el vendedor, y el punto de transferencia de dicha responsabilidad. Generalmente, dependiendo del término, el incoterm, ustedes dirán quién es responsable del proceso de importación en Estados Unidos, si ustedes como remitentes quieren asumir ese proceso, esa responsabilidad, o si el importador la asumiría, ¿verdad? Eso le da visibilidad a nosotros, por ejemplo, a los agentes que están transportando el envío, procesando la importación y a la aduana de igual manera. El número de identificador del importador también es clave. No siempre disponible al momento de exportación, pero si es posible obtenerlo, es ideal que lo incluyan, porque evitaría un retraso para obtener esta información al proceso en el momento de importación. Números de licencias de exportación o importación respectivas. Y se identifica el participante de la transacción, incluyendo agentes terceros que facilitan el proceso de despacho a nombre del importador. Y esto yendo un poquito alineado con si ustedes tienen un agente que no es necesariamente el transportista. En el mundo courier con nosotros, el proceso de servicio es puerta a puerta y generalmente el proceso de importación lo tramitamos nosotros sin problema. Pero si hablamos de un, pero también tienen la opción de ustedes trabajar con un agente tercero que va, que trabaje con sus envíos particularmente, a los que es ideal que este agente tercero que les vaya a apoyar en un proceso, ya sea de exportación, importación, etcétera, esté identificado en los documentos para fácil proceso. Los cinco terms más comunes actualmente, solo regresando un poquito a ese punto, son el DAP, que se entrega en lugar asignado, generalmente en el punto de importación, y DDP, que se entrega en destino con derechos pagados. Aquí, no sé, probablemente han visto ustedes como con el auge del comercio electrónico de B2C, se está viendo mucho más el uso del DDP, la entrega en destino con derechos, porque el exportador quiere asumir la responsabilidad en el proceso de importación para evitar, para que la persona que está comprando por internet tenga menos, digamos, procesos o requerimientos o pausas en el proceso, que sea más fluido el proceso de importación para ellos o casi invisible, ¿no? Entonces, con un DDP en donde el exportador asume el proceso de importación y el pago de impuestos, esto se facilita. En la siguiente página pueden ver un ejemplo de lo que es la factura comercial, resaltando los puntos que acabo de mencionar. Nombres de las partes involucradas en la transacción, descripción detallada del contenido, no partes, no muestras, no es aceptable, artículos, el costo de transporte. Este es un punto clave y leyendo nuevamente lo que es comercio electrónico, algo que deben tener bastante en cuenta. En la mayoría de países de Latinoamérica, el costo de transporte, como lo había mencionado anteriormente, es parte del cálculo para la base imponible de la aduanera, del valor aduanero en otras palabras. En Estados Unidos, el costo de transporte actualmente no es parte de la base imponible o el valor de aduanas. Es decir, si ustedes segregan este valor, que valdría la pena y sería lo más recomendable, para Estados Unidos esa adición se removería, dejándole al valor, a la base imponible, únicamente el precio pagado y por pagar de la mercancía o de los productos, no incluyendo el costo de transporte. Creo que es una diferencia clave entre lo que es la importación a Estados Unidos con la mayoría de América Latina. El valor comercial y la moneda, moneda clave, generalmente recomendable que sea en dólares, pero si no es en dólares del valor que están incluyendo, por favor, especificar qué moneda se usa para que se haga el cambio respectivo al momento de importación. Eso lo hace su agente o el broker que está procesando la declaración. El fabricante de los artículos es un punto clave, especialmente para productos textiles y similares, porque el fabricante de los artículos es requerido ser identificado en la declaración aduanera. Los términos de comercio que habíamos comentado hace un ratito y siempre su declaración y firma respectiva. La factura, como les decía, es el documento clave, tan clave que podríamos decir que un 80% de los envíos retrasados pueden estar relacionados directamente con información faltante del consignatario, descripciones deficientes o información incompleta. 80% de los envíos que sufren algún retraso en el proceso de importación se debe a información que no está al 100% completa o correcta en la factura. Es un número clave para mantener eso en cuenta. O sea, en otras palabras, ustedes como exportadores tienen el control de evitar esos retrasos, ¿verdad? La factura debe ser en inglés. Para la mayoría de las importaciones de los Estados Unidos se requiere una factura comercial. Yo sé que algunos tienen ahí la perspectiva de la factura pro forma. Las facturas pro formas pueden ser utilizadas, pero en ocasiones bien limitadas, para ciertas transacciones como productos no destinados para venta posterior, mercancía de vuelta, y productos destinados para la importación temporal, entre otros. Nuevamente, es limitada la situación en la que la aduana acepta una factura pro forma. La factura comercial sería generalmente la necesitada. Bueno, ya teniendo la parte de documentación de factura, cabe resaltar el punto clave o mi mensaje clave generalmente cuando hago este tipo de presentaciones. Ustedes en Latinoamérica como exportadores deben tener en cuenta que toda exportación es una importación. Es importante tener toda la documentación y información completa para el proceso de exportación, al igual que para el proceso de importación en destino o en Estados Unidos en este caso, para evitar inconvenientes y retrasos, tomando en cuenta los requisitos legales del país de exportación y el marco regulatorio de cada país de destino o los requerimientos de importación en Estados Unidos. Con ese mensaje clave, podemos entrar a lo que es el proceso en sí de importación, que es en Estados Unidos. Para las operaciones de importación de cada país de destino, es clave saber emitir todos los documentos de información real, descripciones específicas, valores reales, aprovechar las ventajas de los convenios internacionales, que también vamos a entrar un poquito en un momento. Aduanas y agencias gubernamentales. ¿Cómo es el marco regulatorio en los Estados Unidos específicamente? Además de los requisitos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés, es CBP, muchas de las restricciones de importación están reguladas por leyes y regulaciones de otras agencias gubernamentales, con las cuales trabajan muy cercanamente o cooperan con CBP para reforzar el cumplimiento. Obviamente, aquí es clave tener en cuenta los requerimientos de CBP o la administración aduanera, al igual que todos los requerimientos de las agencias reguladoras, dependiendo del tipo de producto. Es clave que el importador esté al tanto de esto, o ustedes se asesoren con los importadores para cumplir con los requisitos de declaración, embalaje, etiquetado, licencias, y proveer los documentos, como les había dicho en un momento, necesarios para permisos de entidades gubernamentales pertinentes o certificados que tal vez puedan venir desde origen, como son por algunos productos de FDA, como son por algunos productos de picosanitarios, etc. Estas leyes y reglamentos, por ejemplo, pueden prohibir la entrada de algunos tipos de productos que no necesariamente son regulados a la exportación de su país, limitar la entrada de ciertos otros, restringir el tránsito dentro de los Estados Unidos, el almacenamiento o la utilización del producto, o exigir el tratamiento del producto para que llegue a estándares de cumplimiento requeridos por la agencia, el etiquetado, el procesamiento como condiciones de liberación. La liberación de aduanas o la nacionalización en términos latinos se da solo si se cumplen estos diversos requisitos adicionales. Actualmente, la interacción entre aduanas y las agencias gubernamentales de los Estados Unidos varía un poco dependiendo del tipo de, dependiendo de la agencia. Por ejemplo, la FDA está envuelta directamente en el proceso de importación. ¿Qué quiere decir eso? El agente de la FDA, respectivamente, viene o se acerca a los puertos internacionales para revisar cualquier producto detenido por la agencia para revisión física o es la que ejerce o ejecuta el OK final para la importación del producto. El departamento de agricultura, por otro lado, está coordinado directamente con la administración aduanera, con CBP, al punto de que tienen sus especialistas de agricultura dentro de la administración aduanera. Los especialistas de agricultura de CBP inspeccionan los cargamentos de productos importados y se aseguran que todos ellos estén acompañados de sus permisos, certificados, etc. El departamento de agricultura también tiene subagencias que requieren procesos adicionales y tal vez requerimientos adicionales fuera del proceso que hace este agente de CBP al momento de importación inicial. Y, bueno, tienes otras agencias como la agencia que regula la importación de alcohol y tabaco, que se apoya al 100% en la administración aduanera para reforzar o enforzar los requerimientos de importación de esa agencia. No necesariamente un agente está en el borde en cada uno de los puertos, pero trabaja directamente con la aduana dándole las guías respectivas para que la aduana enforce esos requerimientos. Ahora ya podemos decir que todas estas agencias, la aduana y todos los agentes de procesos internacionales que están tramitando la importación, exportaciones de los Estados Unidos, tienen una facilidad de hacerlo electrónicamente por medio de la ventanilla única de los Estados Unidos, que es el ACE o ACE, la foto que ustedes ven en la pantalla en la esquina derecha, es la ventanilla única de los Estados Unidos que fue implementada tras un proceso de, diríamos, una década por lo menos, de coordinación, revisiones, etc., en sector público, sector privado, y todavía está al 100% implementada, pero todavía hay procesos para integrar las agencias gubernamentales al 100% y algunos de los procesos de aduanas de igual manera. Entonces, pero esta ventanilla sí ha sido un cambio drástico de automatización para el proceso de algunas agencias que anteriormente o en alguna perspectiva usan todavía papel, documentos, lo que es pesca y vida silvestre, lo que es CIRIS, entonces tratando de empujar a todas las agencias a nivel, moverse a nivel electrónico, eso es lo que esta ventanilla única ha hecho y sigue haciendo. Con esta ventanilla única se ha eliminado el papeleo y procesos adicionales, y obviamente se ha facilitado el cumplimiento de requerimientos regulatorios. El proceso de importación y exportación en Estados Unidos es casi al 100% un proceso electrónico prearribo de la mercancía. Y bueno, en un ratito entramos un poquito más a eso del proceso. En la siguiente página, ustedes pueden ver un resumen de algunas de las responsabilidades que tiene el importador. Entendiendo que ustedes como exportadores no necesariamente van a asumir estas responsabilidades, pero sí es clave que tengan en mente qué es lo que tiene que estar alineado en destino para que se evite cualquier retraso en el proceso de importación. También cabe recalcar que una entidad extranjera puede actuar como importador de récord, como se lo llama acá, o importador de registro, ante la administración aduanera, tras seguir un proceso de registro y obtener números respectivos para su identificación, etc. Bueno, algunas de estas responsabilidades. El importador es el importador de registrado que asume la responsabilidad del envío, incluyendo el pago de derechos e impuestos. El importador está definido claramente bajo la regulación de los Estados Unidos y tiene que cumplir ciertas especificaciones para que actúe como importador. Uno de los requerimientos o puntos claves del importador es que tiene que tener un interés financiero en el producto o en el envío en sí. Generalmente es la persona que está recibiendo el envío, un distribuidor, alguien financieramente conectado al proceso de importación. El número de identificación del importador. Este es un número que a nivel Latinoamérica, ustedes generalmente se lo llaman tax ID o número de referencia, número de importador. En muchos de los países en Latinoamérica se usa el número de servicios de rentas internas o el número de cédula, número de identificación nacional para importaciones personales. Es exactamente lo mismo acá con el número de identificación de empleador o el número de identificación fiscal de servicios de rentas internas y es requerido tanto para personas jurídicas como naturales. También se puede obtener un número de importador asignado por aduanas. ¿Qué es el número de importador asignado por aduanas? Va alineado al comentario inicial. Generalmente se lo asigna a entidades extranjeras que desean actuar como importadores en el proceso en los Estados Unidos. Ese proceso de obtener el número asignado por aduanas no es complejo, pero sí conlleva requerimientos y responsabilidades adicionales como obtener una fianza para importaciones, asumir la responsabilidad de la importación, de los requerimientos de importación, etcétera. También hay un asistente, un broker, un despachante que generalmente apoyaría o les apoyaría en el proceso de importación. El broker generalmente facilita el proceso entre aduanas y el importador y puede ser un tercero, pero también en muchos de los escenarios, por ejemplo, en un proceso courier o express, la compañía courier puede actuar como el despachante de aduanas, simplificando el proceso de puerta a puerta, ¿verdad? El agente de aduanas prepara y presenta a las autoridades correspondientes las declaraciones de aduaneras de los puntos que están ingresando al país, se encarga del pago de aranceles y liberación de la mercancía o nacionalización de la mercancía y está encargado del proceso de importación en representación del importador respectivo. Generalmente, en un proceso estándar, el importador debe otorgar un poder o autorización a este despachante o broker para que actúe en su nombre y eso es una documentación clave que debe estar alineada con el despachante antes de que el envío llegue a su destino, a Estados Unidos, para evitar un retraso en el proceso de importación, ¿verdad? También cabe recalcar que en procesos simplificados como es el proceso expreso courier, un poder no es necesariamente requerido ya que en el bajo los procesos simplificados, la empresa courier asome algunas de esas responsabilidades y procesos. Y un punto adicional que no está en la pantalla pero que me gustaría mencionarles es la garantía de aduanas. Probablemente ustedes han oído o si ya han importado en los Estados Unidos, han tenido la experiencia de que las importaciones generalmente requieren postear o poner una garantía ante aduana. Esa garantía lo que hace es que el importador está garantizando, es una garantía o una fianza tal vez dependiendo de la terminología en su país, el importador está garantizando a la aduana que se va a cumplir con todos los requerimientos procesales, financieros, etcétera, del proceso aduanero. Esa fianza aduanera es requerida para todo envío. Y en Estados Unidos puede ser de dos tipos de fianzas o de garantías. Una fianza unitaria que aplica únicamente al envío que se está procesando en ese momento, o una fianza continua o anual que está efectiva para todos los envíos que ustedes puedan importar en el año. Ahora, la diferencia del uso de una fianza unitaria o una fianza anual va a depender de respuestas a preguntas claves, va a depender del tipo de producto que están importando, la frecuencia de la importación que llevan, los valores de este tipo de productos. Entonces, dependiendo del riesgo y los costos respectivos que se asumirían, puede ser más factible para su negocio usar una fianza individual o una fianza continua. Aquí también les adhiero el asterisco que si ustedes están importando o trabajando con una compañía courier o express, el proceso simplificado elimina un requerimiento en algunas circunstancias de una fianza, ya que la compañía courier asumiría algunas de estas responsabilidades directamente bajo el proceso simplificado. Bueno, veremos, Cata, si me ayudas con la siguiente página, a los tipos de declaraciones que hay en los Estados Unidos. Los tipos de declaraciones son de mínimos, informal, informal consolidada y formal. Y los tipos de declaraciones, estos son los básicos, digamos, ¿verdad? Hay algunos otros adicionales dependiendo de declaración en zona franca, etcétera, a los que no vamos a entrar por ser específicos a tipos de productos o modelos o procesos, pero estos son los claves y los bases que generalmente se van a dar en el proceso de importación. Y dependen del valor del envío, la cantidad, el tipo de producto, etcétera. El diminimos en la siguiente página, ustedes pueden ver que el diminimos, ¿a qué se refiere? Es nada más que un término en latín que se refiere a cosas pequeñas. Y el diminimos en Estados Unidos fue, no hace mucho, elevado a 800 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir bienes generales de consumo? Pueden ser importados de los Estados Unidos hasta 800 dólares, los que no tienen restricciones, sin el pago de ningún arancel o impuestos. Clave aquí resaltar que en Estados Unidos no se paga lo que es el impuesto de valor agregado a la importación, únicamente el impuesto de importación o arancel. Pero para productos de 800 dólares, hasta 800 dólares, que son de términos, digamos, mercancía general, no se paga impuestos y eso se procesa bajo lo que se llama la sección 321 o el despacho consolidado del manifiesto para las compañías de mensajería express. El despacho informal es un proceso un poco más, es todavía simplificado y para las compañías de express también se puede dar en una manera consolidada, donde se incluye la información de todos los envíos que llegan hasta los 2,500 dólares, de una manera consolidada, pero identificando cada envío con su respectiva información. Y en este caso, de 800 a 2,500, sí hay responsabilidad del pago de impuestos respectivos, los impuestos que aplican dependiendo del código de armonizado o de clasificación del sistema armonizado para el tipo de producto. Algunos productos tienen un porcentaje de 0%, otros del 36%, etcétera, dependiendo de esa clasificación. Aquí también hay restricciones para poder hacer un proceso simplificado bajo la informal. Y cualquier envío después que sube o supera los 2,500 dólares, cartas y me ayudas con la pantalla, ya sigue un proceso formal. Y el proceso formal es una declaración individual que contiene todos los específicos del envío adicionales requeridos, puente para procesos de otras agencias gubernamentales, etcétera, y requiere el pago de impuestos respectivos de igual manera con la clasificación arancelaria. Además, se requiere el pago de derechos respectivos y tasa de procesamiento de mercancías, que es el Merchandise Processing Fee en inglés, MPF. La tasa de procesamiento que cobra la aduana es generalmente un 0.35% del valor de la mercancía con un mínimo de 25 dólares y un máximo de 485. Ojo, esto aplica únicamente a declaraciones formales. Bueno, entremos un poquito a las agencias gubernamentales, que veo que estamos corriendo contra el tiempo y esta parte es clave. La idea de esta presentación o de esta página es darles una visibilidad macro de algunas de las agencias claves que regulan los productos al momento de importación en los Estados Unidos. Comenzaría con algunas claves que probablemente ustedes las han oído muy frecuentemente, como es la Administración de Alimentos y Medicamentos, con su abreviación en inglés FDA, regulan sustancias biológicas, cosméticos, medicina, alimentos, equipos de maquinaria médica, productos veterinarios. La FDA es una de las agencias más grandes en los Estados Unidos y con mayor potestad de control en el momento de importación. También tenemos la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que regula equipos que emiten frecuencia de radios, tales como hornos microondas, computadoras, teléfonos con memoria, etc. El objetivo de esta parte de la presentación es darles una idea de cuáles son las agencias reguladoras y cuáles son los productos regulados. No vamos a tener, no vamos a entrar a los detalles de cada uno de los requerimientos, procesos, licencias respectivas, por el contexto de esta presentación, pero obviamente con gusto en futuro, si hay alguna de estas agencias que les gustaría saber más, déjenos saber y podemos tenerlo en cuenta para futuras presentaciones. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre, FWS, regula importaciones de animales no domésticos y productos de estos animales, tales como pieles, conchas, zapatos con pieles de culebra, que sean regulados, carteras. Aquí cuando hablamos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, generalmente nuestro cerebro se queda zancado en la parte del animal en sí, pero va mucho más allá porque hay muchos productos de fashion, de carteras, zapatos, como les había dicho, que están hechos con productos de este tipo y que van a ser regulados por tener productos de animales no domésticos o tal vez restringidos por algún tipo de convención. Luego el Departamento de Agricultura, el USDA, que regula productos de agrícolas como frutas, vegetales y carne. El Departamento de Agricultura también tiene subagencias dentro del mismo que se enfocan los diferentes tipos de productos, como son el Departamento de Servicio de Inspección Sanitaria y Animal, de plantas y animales, y el Servicio de Inocuidad, perdónenme, Inspección de los Alimentos. Entonces hay plantas de animales, de alimentos, pero estas agencias o estas subagencias, digamos, del Departamento de Agricultura requieren, tienen requerimientos adicionales que generalmente es como les mencionaba al comienzo, requieren un proceso de inspección o revisión más allá de lo que ya hace la gente de aduanas, especialista en agricultura al momento de importación en el puerto. Algunos de estos productos tienen requerimientos de trasladarse a la localidad donde se puede hacer una inspección más detallada del producto, como son carnes, como son productos alimenticios en algunas circunstancias. En la siguiente página pueden ver algunas de las otras agencias, como la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la diferencia más grande es TTV, regula lo que es la importación de alcohol y tabaco, ATF, regula la importación de armas de fuego, municiones y explosivos, y se enfoca en la parte criminal con respecto a lo que es alcohol y tabaco, ¿verdad? Pero en la parte de importación, TTV es la que nos va a dar las guías con respecto a qué se requiere para importar alcohol y tabaco en los Estados Unidos. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, juguetes y artículos para niños, teleinflamable, está regulada con estándares específicos que se deben cumplir para poder importarse ese tipo de productos. Y la Oficina de Control de Activos, OFAC, regula también sanciones administrativas, incluyendo restricciones de comercio para importación y exportación para países, compañías y otras personas naturales. Estas sanciones son bien específicas al país o a la entidad, y bueno, lleva un poco más en el término legal y con sanciones financieras, ¿verdad? Hablemos de los tratados de libre comercio, y estoy yendo a contratiempo, así que para darles un momento de preguntas y respuestas voy a tratar de cubrir esto un poquito más rápido. Hablamos de los programas preferenciales de Estados Unidos y América Latina. En la pantalla tienen un ejemplo de los tratados de libre comercio, programas preferenciales con otros países y regiones, o específicamente con Latinoamérica, aunque Estados Unidos tiene, obviamente, tratados con otras áreas, regiones que no están parte de América, pero estos son los claves para ustedes. Y estos programas, hay programas unilaterales preferenciales que proveen preferencias arancelarias para productos que califican o cualifican bajo los respectivos acuerdos y programas. Bueno, aquí está el Telecán, está el CAPTA para Centroamérica, Chile, Colombia, Panamá y Perú, que tienen tratados de libre comercio individuales con Estados Unidos. En la siguiente página es un ejemplo rápido de lo que es el CAPTA, el acuerdo regional plurilateral entre Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador y los Estados Unidos, que entró en vigor en marzo del 2006 y sigue un proceso de degrabación de 20 años hasta el 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que el arancel se está implementando para el propósito de llegar a un arancel de un porcentaje cero hasta el 2025. Muchos de los clasificaciones o los productos ya tienen una importación con un cero por ciento de arancel, pero algunos todavía están en su proceso para llegar al cero por ciento. En procesos de Estados Unidos, generalmente, el agente aduanal va a usar un indicador en la declaración aduanera para identificar que los productos cualifican bajo este acuerdo o cualquiera de los otros acuerdos. Para CAPTA, el indicador es P. El agente aduanal o la persona que está procesando la importación va a necesitar tener confirmación que sus productos cualifican bajo los beneficios de CAPTA para poder incluir este indicador en sus declaraciones. Cualificar bajo el proceso de CAPTA no solo significa que el producto viene de uno de estos países, sino que cumple con las reglas de origen. CAPTA, si me ayudas, es que en la siguiente página. Aquí está el ejemplo del sistema armonizado, el tarifario del sistema armonizado de los Estados Unidos, donde ustedes pueden ver que un producto de sacos identificado bajo la clasificación 61-10-30-30, generalmente pagaría un 32% de arancel. Pero siendo que este viene o cualifica bajo CAPTA, pagaría un 0%. Eso siempre es que el indicador se incluye en la declaración aduanera. ¿Y qué significa? ¿Qué tienen que hacer ustedes como exportadores para asegurarse que esto suceda o para asegurarse que se esté dando el indicador? ¿Qué tienen que certificar que su producto cualifica? Si me ayudas, Cata, con la siguiente pantalla. Eso es con la certificación de origen. Un certificado de origen es un documento que certifica que los bienes han sido totalmente obtenidos o producidos o fabricados o procesados en un determinado país, el país de origen. Certificados de origen son, en su mayor parte, requeridos para cumplir con los requisitos aduaneros. Sin embargo, el certificado de origen también puede ser necesario para cumplir con las cartas de crédito y pedidos de compradores. Pero en términos generales, hay dos tipos de certificados, el no preferencial y el preferencial. El no preferencial es certificado de origen para producto bien en particular. Un producto bien no cualifica bajo ningún tratado preferencial, sino más bien es referencia de confirmación que el producto fue hecho o producido o obtenido en un país bajo las reglas del Acuerdo de Organización Mundial de Comercio. Pero el certificado preferencial es al que estoy refiriendo ahora con los tratados de libre comercio. El no preferencial ya no es tan común, en verdad, el uso o requerimiento del mismo. El preferencial es el que se usa más comúnmente actualmente, que es el certificado de origen para un producto bien en particular que permite obtener beneficios arancelarios preferenciales. Por ejemplo, beneficios bajo tratados como el TLC de Estados Unidos y Chile, con Colombia o el TLCAN. Y además de reducir o eliminar impuestos de importación, algunos de esos acuerdos también eliminan lo que es el cargo de procesamiento de mercancías, el MPF que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, nuevamente, es clave entender qué significa con certificación de origen. Cuando ustedes certifican origen a sus productos, están diciendo que el producto no solo viene o fue producido en Costa Rica, Recológica Dominicana, Perú, sino también que el producto cualifica como originario de estos países para propósitos del acuerdo del tratado de libre comercio, basado en las reglas de origen de ese acuerdo. Es decir, tienen que analizar muy bien las reglas de origen y los respectivos parámetros que esas reglas imponen para certificar que ese producto cualifica. Las reglas de origen son un conjunto de regulaciones que nos permite establecer dónde se ha producido u obtenido una mercancía para que éstas puedan tener derecho y beneficio de importación bajo el tratado de libre comercio. En el proceso de importación, ahora ya muy pocos de los acuerdos requieren un certificado per se. En Estados Unidos, la mayoría de los acuerdos se permiten que tenga una certificación descrita o puesta en la factura comercial. Hay algunas excepciones como el Telecán, que todavía en su acuerdo per se se requiere un formato específico. Como ustedes habrán oído, es algo que se está renegociando actualmente, que tal vez puede cambiar en un futuro no tan lejano. El Telecán se está renegociando al momento. Pero en todo caso, en la mayoría de los últimos acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, el certificado es un proceso muy simple, pero sí conlleva una responsabilidad al importador y al exportador para asegurarse que están certificando, basado en documentación y sustento que ustedes proveerían, de ser el caso que la aduana cuestione esos beneficios bajo el tratado de libre comercio. En otras palabras, la aduana tiene un año para decir que, para cuestionar o pedir más sustento a esa certificación. Entonces, puede pedirles a ustedes o al importador de registro directamente esos documentos adicionales de prueba. Bueno, la siguiente parte es únicamente una recapitulación de lo que hemos visto y es el proceso aéreo de importación y exportación. Cata, me comenta si estamos bien para seguir en estos dos minutos y de ahí darle preguntas o respuestas o tenemos que acortar el tiempo. No, no, sigamos, sigamos. De todas formas, lo estamos grabando, así que si se tienen que salir antes los participantes, pueden volver a ver el contenido después. Chévere, buenísimo, muchas gracias. El proceso de transporte aéreo, y aquí, directamente lo que me gustaría hacer es resumir lo que hemos venido hablando. Como ustedes ven, en cada uno de estos pasos del proceso aéreo, el envío viaja de origen a destino en un tiempo muy corto y sin una pausa para pedir información. Entonces, cualquier información certificado, información clave de factura, información licencia de importación, documentos de apoyo, etcétera, deben salir desde el punto uno correctamente procesados para evitar errores dentro del proceso aéreo. Entonces, generalmente cuando exporta se crean los documentos necesarios, ahí es donde ustedes ya deben tener en cuenta todos esos procesos, requerimientos de exportación e exportación. Para la preparación de los documentos es vital para el éxito de la exportación e importación de los bienes en el país de destino. De cumplir con todos los requisitos de importación, será mucho más ágil el proceso. Eso hablamos de definiciones de los cinco términos también, documentos, la factura de compra-venta, el documento de empaque, el certificado de origen, paquilis si es necesario. En el proceso aéreo, y especialmente aquí me enfoco un poquito más en cómo nosotros en el mundo exprés o courier trabajamos, 95% de los envíos se liberan antes de que estos envíos lleguen a los Estados Unidos. Como les había comentado, es un proceso totalmente electrónico y se da al momento en el que el vuelo está en el punto 6, que es donde el proceso de exportación se da. Al momento en que el vuelo se ha dado al proceso de exportación y el avión está saliendo de su origen, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, la información ya está siendo transmitida al equipo en destino, al equipo de los Estados Unidos, que comienza a procesar la información y comienza a transmitir la declaración aduanera. Entonces, teniéndose en cuenta, resalto la necesidad que en el punto 1 o antes de que salga el envío de su localidad o de su punto de referencia, esa información debe estar lista. O al llegar al punto 6 o al punto 7, que es donde se hace el proceso de importación, ya no hay vuelta atrás y probablemente va a haber un retraso en el proceso si toda la información no está disponible. En el punto 7 es donde se da toda inspección física de aduanas y otras agencias gubernamentales. Clave es saber que para ese momento la aduana ya ha revisado la información y ha identificado envíos que quiere mantener. Los envíos que no son identificados para revisión aduanera salen directamente a su punto final, con lo que en Estados Unidos, como les decía, la mayoría de envíos al 95% son liberados antes de que ellos lleguen o topen territorio estadounidense. Dando la habilidad de poder entregar envíos al siguiente día dependiendo de tiempos de tránsito. Bueno, con eso les dejo las dos siguientes páginas que son recursos adicionales de referencia. Aquí los servicios de HL, un poquito de FDA, que sé que es una agencia de mucho interés para Latinoamérica con respecto a productos alimenticios. Y también la siguiente página contiene una herramienta que les puede ser de bastante uso. He oído que las pymes lo ven con, bueno, le dan bastante uso a esta herramienta. Es una herramienta gratuita que DHL tiene disponible con ustedes. También está disponible en Conecta Américas. Y es la herramienta automatizada de comercio exterior. ¿Qué se puede hacer en esta herramienta? Es, ustedes pueden entrar y hacer un mocking, ¿cómo se dice? Una simulación de su envío, poniendo detalles de origen, destino, tipo de producto, valores, etcétera, para entender un poco más cuáles serían los costos de transporte de esos envíos, al igual que los requerimientos de importación en destino respecto a esos envíos específicamente. Entonces, pueden jugar un poquito con esa herramienta como gusten. Y con esto sí les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Y quédate si tenemos un tiempito de preguntas y respuestas, Cata. Miriam, muchísimas gracias por dar este webinar. Es súper interesante. Todos los participantes estuvieron muy activos y estuve recibiendo muchísimas preguntas. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría de todas formas cubrir algunas preguntas. Así podemos ver a nosotros otros temas que fueron surgiendo. Si te parece, Miriam, te voy compartiendo ahora. Y una primera pregunta que tenemos es sobre los incoterms que vimos al inicio, que preguntaron si es cierto que van a cambiar en el año 2020 y, digamos, qué implicancias en el comercio exterior y en la exportación puede llegar a tener ese cambio. Muy buena pregunta. Los incoterms, último cambio representativo se dio en el 2010. Sí, sí se analizan constantemente para cambios adicionales. La verdad, no me preocuparía en qué repercusiones eso puede tener. Generalmente lo que hacen es clarificar o proveer más definición a términos anteriores. Por ejemplo, del cambio del 2000, antes del 2010, los cambios fueron de DDI. Y U se pasó a usar dos diferentes términos que era el DDA y el DPA y otro. Es decir, clarificando o especificando un poco más cuáles son esas responsabilidades y dónde cambian las responsabilidades. Sí, en palabras o en respuesta corta se puede dar un cambio, pero no es algo preocupante o que puede afectar. Pero es más bien los términos para visibilidad a futuro. Perfecto. Y otra pregunta que recibimos en cuanto al tema de facturas es si pueden elaborar un poco sobre la factura pro forma y en qué se diferencia de la factura comercial. Una factura pro forma es un documento como una declaración jurada, si hablamos en Latinoamérica. Es una factura que estipula que no hay un proceso comercial de compra-venta en ese envío y solo da visibilidad de cuáles son los diferentes costos de descripción, etcétera, de la mercancía. Entonces, como les había dicho, muy limitado el uso de una factura pro forma cuando ustedes están en un proceso de internacionalización de productos, llevar a su pyme a nivel internacional, a llevarla al mercado estadounidense. Lo más probable es que ustedes van a estar usando una factura comercial. La pro forma se limita a casos de excepción que están especificados en la regulación. Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam. Dado que estamos un poquito sobre la hora, voy a dejarlo ahí por hoy. Muchísimas gracias, Miriam, y todo el equipo de DHL que nos apoyó con este webinar. Les recuerdo a los participantes que es el primero de una serie de webinars que estaremos haciendo en colaboración con DHL, así que estén atentos a los que se vengan próximamente, que van a estar super interesantes en el webinar. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Me gustaría pedirles, en breve, esta misma tarde, vamos a enviarles una encuesta para que nos den su feedback sobre el contenido del webinar y qué opinaron que nos ayudaría para futuros webinars. Así que, por favor, les pido si pueden estar atentos a ese correo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y, Miriam, no sé si tienes algunas últimas palabras antes de cerrar. No, lo mismo, Cata, a ti y a Conecta Américas del equipo. Muchísimas gracias, igual que el equipo de DHL. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que la presentación haya sido productiva para ustedes. Y yo quedo atenta para seguir adelante en cualquier tema que podríamos expandir o entrar en más detalles sin problema. Muchísimas gracias a todos. Bueno, con eso ya cerramos este webinar de hoy. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos vernos en el próximo. Hasta luego.